Elimine el cabello blanco sin tinte y sin productos químicos, solo dos ingredientes. Vamos a iniciar cortando un limón justo a la mitad. Hazlo con mucho cuidado para que no te vayas a cortar. En un recipiente pequeño vamos a exprimir el limón bien para extraer todo el jugo. Dime desde donde ves mis videos para dejarte un saludo especial en el próximo video. El saludo de hoy va para Reina Martínez que nos ve desde Nicaragua y para Rafael Mejía que nos ve desde Venezuela. Gracias a los dos por ver y compartir mis trucos. Ahora necesitaremos aceite de coco, conocido por todos por ser rico en vitaminas para la piel. Vamos a utilizar 4 cucharadas. Esta mezcla es económica, fácil de hacer y funciona de maravilla. Si quieres de verdad recuperar el color negro del cabello fácilmente, haz este remedio. Mis amigas me hablaron de él y no lo podía creer. Hasta que lo hice y los resultados fueron buenísimos y prácticamente no me costó nada. Hazlo tú también. Dime qué te ha parecido. Además el aceite de coco es rico en vitaminas A, D, E y K, que ayuda a controlar el colesterol y a eliminar la grasa en todo el organismo. El limón es rico en vitamina C y ácido cítrico, que ayudan a aligerar la piel y también son antioxidantes. Al mezclarlos los dos hacen todo un milagro. Vamos a necesitar un pequeño dispensador. Con la ayuda de un embudo vamos a colocar la mezcla dentro. Hazlo suave para que no se derrame. Si deseas puedes conservar la mezcla en un frasco más grande. Ahora pasamos a aplicarlo. Echamos un poco en nuestras manos y luego lo frotamos en todo nuestro cabello. Y mira cómo queda. Ahora se ven súper hidratados. Frótalo en la piel. Tus manos se pondrán súper suaves. Solo tienes que colocar un poco en la piel. Frótalo un poco. Y deje en reposo para que actúe. Deja un aroma muy rico. Y con brillo. Lucirán bien hidratadas. Y sobre todo saludable. Haz esta mezcla y verás que te fascinará toda la vida. Si llegaste hasta aquí, déjame la frase, quiero mi cabello sin canas, para saber que viste el video hasta el final. Prepara este truco, vuelve aquí y dime María, me funcionó. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, búscame en YouTube como un millón de trucos. Dime qué parte de este video te gustó más y dime de qué te gustaría que hagamos el siguiente video. Hasta aquí el video de hoy. Soy María de un millón de trucos. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces. Bye. Bye. ¡Gracias!